Game Changers 2024 inicia con varios de estos Game Changers para Petro, columna de Enrique Gómez para Semana. Me refiero a esos factores o personas que en un momento dado transforman el curso del partido. Ya se trata de la lluvia, el viento o el calor en algunos casos o la ecuación perfecta de los cambios en otros, la lesión del jugador clave, el penalti dudoso o la expulsión de uno o varios jugadores. Todos lo hemos visto, uno o varios de estos eventos voltear el curso del partido para el equipo o jugador que parecía derrotado. 2024 inicia con varios de estos Game Changers para Petro, unos se venían cocinando, otros representan nuevos liderazgos ocultos en el gobierno y otros más se quedarán por fuera. No pretendo ser exhaustivo, no conozco cómo el plan de juego original del gobierno se viene ajustando tácticamente con la intervención de estrategias de todas las toldas. Desde manejadores catalanes, estrategas cubanos y guerrilleros, santistas reencoachados, clientelistas en su agosto, asesores de campaña rehabilitados y líderes gremiales fletados en la defensa de intereses especiales. Todos ellos concurren para mantener a flote al aspirante a tirano que, como ya es bien sabido, es su propio peor enemigo y para girar la nave del gobierno en la ruta de una perpetuación del poder donde, razonablemente, puedan engavetar al petardo presidente y quedarse en perpetuarse en el poder, ordeñando al Estado y a Colombia. Dirán que la mezcla variopinta de visiones, metas, intereses, garantiza el fracaso y la profundización de la crisis petrista. No lo veo así. Al contrario, el régimen se nutre el caos y la diversidad de intereses. Un ecosistema corrupto, con diversas especies de intereses interactuando, tiene, desde los tiempos de la República en la Antigua Roma hasta hoy, más probabilidades de sobrevivir que un monopolo de iluminados, por más bandidos y violentos que sean. Claro que Laurita Sarabia, con su espalda, carga maletas fortalecidas y repartiendo bultos de mercado mes a mes. Viene a ser un esperado refuerzo que irá generando lealtades. Las listas para el mercado y la renta solidaria se irán pudiendo e irán movilizando y financiando líderes. Vendrán claros los escándalos de corrupción, los mercados podridos y los baches logísticos, pero el discurso de calmar el hambre para lograr la paz logrará adectos. Sobre todo en las ciudades donde menos hambre hay, menos violencia guerrillera se padece y más votos para comprar hay. El populismo de mercado, con su parafernalia mediática mil veces repetida, claro que vende. Se habrán demorado 17 meses en arrancar por su propia ineficiencia, pero ya lo hicieron y a los bultos de Laurita se sumarán los subsidios de vivienda intencionalmente represados, las rentas solidarias y demás gabelas que otros, igual de populistas en el ayer. Le dejaron montados a Petro para salvarlo, a su vez de la mediocridad compartida con sus antecesores. La Corte Suprema de Justicia por su parte no se va a juzgar por la democracia. La terna parafiscal con sus hectáreas de alquiler de la izquierda de toda la vida está bien montada. Mejor pensada y escogida que las tristes tardas del final de Uribe. Y si bien la Fiscalía de Petro demorará unos meses en coger tracción, muy pronto vendrán las tarjetas amarillas para extender la analogía deportiva, que buscarán que el juego de los defensores de la democracia y opositores se module o se silencie. En un país de arbitrariedades judiciales famosas jugando con el árbitro en el bolsillo, el partido será distinto. Aflojaron, claro que aflojaron. A los cacaos que controlan oligopólicamente la gran prensa les bastó un almuerzo con el presidente para aflojar de la talla de sus medios. Yami dictará un curso-taller de periodismo de lengua y payola y los colombianos empezarán a comprender cómo Petro no es tan malo. El oscuro y antitécnico decreto que regula los precios de bolsa de energía, que complementa una serie de medidas que inexplicablemente le ayudan al aire. Uno de los dos grandes comercializadores de energía de la costa, permitirían lograr el gran chocolazo de una reducción de tarifas de energía en la costa antes de elecciones. Se favorece a las comercializadoras más mediocres y mal manejadas y mantiene tranquilos a una parte de los generadores. Los amigos cercanos a Petro, como Danilo Romero, empiezan a cobrar décadas de financiación oscura al presidente. El continuismo en la entrega del territorio a las guerrillas para traficar y cometer otros delitos de alto impacto dejará su cuota económica y asegurará boticos en la ruralidad que va sumando. El partido presidencial lleno de las aspiraciones vacías de todas las horas también jugará a favor de Petro. Antes que buscar consenso sobre cómo gobernar al país para aprender a la izquierda en 2030, la grilla se llenó de pronto a aspirantes que solo saben pensar en empujar y para los cuales el diálogo y la unión de las ideas son una muestra de debilidad. Así, el vacío propositivo resultante o lo que es peor, la competencia completo por el corazón populista y populachero de Colombia, jugará, claro está, a favor del que tiene la chequera. Seguirá la toma de centros de poder y su puesta al servicio de la corrupción y con ello el inviable de los simplones o el radicalizado de los mediocres. Se arroparán el régimen que bien conoce para perpetuarse en el poder.